...con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial, que como ya dije es la más importante del mundo, el principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México, esto se logró en los últimos tiempos y necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos. También haitianos, cubanos, ecuatorianos, creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos, no sólo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela, en este caso. Queremos también que se atienda las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral, Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando, porque están quitando ya sanciones, están llegando a arreglos. Se estaba usando la política, que es lo mejor. No la política, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación. Entonces, eso ayuda. También celebramos mucho el que ya se está normalizando la situación en Guatemala, porque la inestabilidad en Guatemala, que se había originado por cierta oposición a quien ganó la elección, Bernardo Arevalo, que ganó por voluntad el pueblo de Guatemala, con amplio margen, ventaja. Sin embargo, siempre hay intereses que se oponen a la democracia, o que les gusta la democracia a su manera. A modo, había esas resistencias, afortunadamente ya, también por el diálogo, pienso, ya se está normalizando la situación política en Guatemala. Lo celebro mucho por nuestro pueblo hermano de Guatemala. Les mando un abrazo. Agradezco al presidente Yamatel, porque me envió la invitación formal, que las cosas van mejorando, me envió, se lo agradezco mucho, una invitación para que yo asista al acto de toma de posición del nuevo presidente Ricardo Arevalo, que es muy buen ciudadano y va a ser un buen presidente para el pueblo hermano de Guatemala. Bien, el presidente López Obrador, sobre el tema migratorio, con diversas repúblicas y naciones de Centroamérica, y con Estados Unidos y México, se acordó de una reunión con, a lo más alto nivel, con Biden, ahora que estuvo platicando telefónicamente con él, el día 22 de diciembre, y se acordó precisamente que viniera de gira por México, el secretario de Estado Blinken, se anunció esta mañana en nuestra conferencia de prensa. Para Cambio Ventilo TV, TV Chihuahua, TV Juárez, TV Delicias, de Adolfo Carrillo.